Buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, primer vídeo, primer pospartido del MSI. Hemos terminado con el primer día del MSI. Oh, fresquito, fresquito, ¿no? Hemos tenido un 2-1, hemos tenido un 2-0. Resultados entendibles, aunque yo esperaba, ya lo sabéis, ¿no? Por los que habéis visto la TIRL y tal, esperaba que el PSG ganase. Aunque, bueno, veremos cuántas predicciones rompe el tema del cambio de líneas, ¿no? Que ha sido muy protagonista en esta primera jornada y que lo va a seguir siendo. Tiene toda la pinta que va a seguir siéndolo durante todo el MSI. Vale, vamos a pasar a repasar los dos partidos, como siempre, como hacíamos con los pospartidos de la ley. Vamos a repasar la primera serie, luego vamos a repasar la segunda serie. Recordad que estamos de momento aún en el play-in, es decir, de estos 8 equipos que están participando en el play-in, se van a eliminar 4, no, sí, 4, efectivamente, y van a clasificar otros 4. Entre ellos están T1, está Top Esports, está Fanatic, está FlyQuest, que son los 4 de las regiones grandes, uno de cada una. Y luego están las Wild Cards, o como queráis llamarle, que son el PSG como representante de la PCS, Gam como el representante de Vietnam, Estral como el representante de LLA y Laut como el representante de Brasil. El día de hoy hemos tenido dos series del grupo A, o del bracket A, como lo queráis llamar, que han sido Estral y T1, por un lado, y FlyQuest contra el PSG, por el otro. Y vamos a empezar por la primera serie, que ha sido una serie, la verdad, bastante entretenida. El, ahí sí es Doña, FlyQuest contra PSG. Probablemente la serie más igualada del play-in, a priori debería ser los dos equipos más igualados del play-in. Debería ser FlyQuest el peor de las regiones mayores, debería ser inferior, evidentemente, a Top Esports y T1, pero también debería ser peor que Fnatic, a priori. Y el PSG debería ser el mejor de las regiones Wild Card, por decirlo así, de las regiones que no son mayores y que están buscando acabar echando alguno de esos para entrar en el Main Stage. La partida, esta primera, la verdad, bastante igualada. Bastante igualada, con detallitos. Hemos visto el primer ya cambio de líneas, el Rumble se ha quedado extremadamente por detrás. La gestión del cambio de líneas por parte del PSG ha sido, de verdad, bastante malilla. No ha sido muy buena, pero bueno, FlyQuest tampoco lo ha hecho especialmente bien. Y eso ha hecho que, bueno, si bien el Rumble se ha quedado muy por detrás, aquí lo podéis ver, que es nivel 8, cuando el Urgot ya era nivel 10 y ha llegado a sacarle, creo que han sido hasta 4 niveles, creo que ha sido el máximo que ha llegado a sacarle el Urgot, que por cierto ha jugado bastante bien. Props a Wip, porque ahora hablaremos de él, pero ha sido el mejor de la serie probablemente. El PSG no ha empezado mal. Como digo, la Jinx ha conseguido dinero, pero estaba consiguiendo más dinero la Senna, que llevaba una cantidad de almas infumable y ahora una cantidad de almas espectacular, con mucho dinero, el Tampkins también siendo muy, muy tanky. Y la verdad que pintaba bien para el PSG, pintaba bastante bien, en ningún momento se consiguieron despegar del marcador, pero bueno, no pintaba mal para ellos de cara a poder ganar. Petty estaba en un momento de forma muy bueno, y pese a que a Junja no se le veía muy fresco, ya en este inicio no se le veía demasiado bien, pues bueno, tenías a todo de carry en un modo de carry total y absoluto. Como decimos, el Rumble ha sido abandonado a su suerte, parecía un niño huérfano, realmente no ha podido hacer nada, se ha quedado muy, muy por detrás. Luego veremos cómo se recupera, gracias a, bueno, el Catch Experience, ¿no? Esa habilidad es que hay para recortar la experiencia de forma gratuita que te da Riot, más el hecho de darle jungla. Pero el PSG estaba bien, estaba bien hasta que han pasado cosas, y esas cosas se llaman Woody. Woody, Woody que, bueno, hay un amigo en mí, ¿no? Nunca mejor dicho, porque ha hecho absolutamente cosplay de Toy Story. Bueno, pues se ha sacrificado en esa vez, ya lo hemos visto tirando la W hacia adelante, muriéndose. No solo ha sido en esa, sino que ha habido más sacrificios por parte de Woody de ahora en adelante, y la verdad que la gestión del Miken del PSG no ha sido muy buena. Tenían al Rumble muy abandonado, aquí de nuevo le han pillado a Woody, pues eso, ¿no? Un poco recolectando patatas, ¿no? Creo que estaba, si no me equivoco, han sido errores. Como digo, Junja ha jugado bastante mal, aquí vemos otro error por parte de Junja que se pega una calentada histórica, otra kill regalada para el Urgot, que parece mentira, pero entre que estaba gestionando mejor el cambio de líneas, y no solo eso, sino que además de gestionar mejor el cambio de líneas, estaba consiguiendo o rascando, como quieras verlo, esas kills, pues la verdad que lo han hecho muy bien. Otra biteada por parte de Woody histórica, que le ha regalado otra kill al Urgot. Bueno, pues el Urgot, como podéis ver, de estas cuatro kills, las ha cogido las cuatro, las ha recolectado las cuatro, con lo cual, bueno, buena rascada, ¿no? De dinero. Aún así, aunque parecía que FlyQuest, gracias a estas cazadas, gracias a estos errores del PSG, había conseguido remontar, no os creáis que tanto. No os creáis que tanto, porque la realidad es que el PSG se puso rocoso, sobre todo de manos de la Senna. La Senna acabó haciendo 60.000 de daño, amigos, 60.000 de daño al final de esta partida. Fue un carry absoluto por parte de Betty. Pues bueno, conseguía, ¿no? Entre él y Maple, más o menos, estaban consiguiendo aguantar la partida bastante bien. También Junja, ¿no? Que estuvo mal en general durante toda la serie, en esta partida también. Sí que le vimos, poco a poco, durante la propia partida, entender un poco más que tenía que hacer. Y aquí lo veis, buscando, simplemente, encerrar a alguien en el cataclismo y luego salir hacia atrás, en vez de hacer lo que venía haciendo antes, que era full commit. Aún así consiguió algunos que otros errores, como podéis ver aquí, obliga a flashear al Tamkench y tirar ulti para salvarle. Pero aún así, entendió mejor, ¿no? El flow que tenía que llevar, lo vamos a ver aquí repetido. Fijaos, cataclismo, salgo con el combo, dejo ahí encerrado al Urgot, que le reciba, que le peguen una paliza. Y ahí sí que no, jugando más lento, poco a poco la escena que había acumulado, pues, porrón de almas y además varias kills, como para tener un buen dinero, pues estaba pegando de gratis, lo hacía, lo hacía muy, muy bien. Y mientras no le dices el reset clásico a la Jinx, la escena era la que dominaba, ¿no? En esas teamfights. Aún así, como podéis ver, la partida se ha acabado alargando mucho. Ha habido cazadas de todos los colores. Ha habido dive rarillos como estos, ¿no? En donde la ultimate de la Taliette acaba colapsando. Al final, pues bueno, acaba consiguiendo la kill, ¿no? Con el cohete de la Jinx en el último segundo. Acaba consiguiendo matar a Junja. Pero en general, se veía que la escena cada vez era más, más ingestionable y aunque la Jinx iba muy bien, siempre y cuando jugaran así, bueno, ulti del Rumble, ulti del Jarvan, pokear, dejar a la gente tocadita para que la escena consiga ganar esa teamfight extendida en donde la escena se curaba más, ¿no? De lo que se curaba la Jinx. Conseguía pegar y simplemente con las Qs digamos que el desgaste de daño salía favorable para el PSG. Pues el PSG ha ido remando poquito a poquito hasta que ha llegado la última teamfight. Una teamfight que vamos a ver ahora, una teamfight que ha acabado siendo finalmente por el dragón anciano, no sé si era el dragón anciano o el alma, bueno, no, de hecho diría que es el alma, no el dragón anciano y ha acabado siendo clave y ha acabado siendo clave porque es la única teamfight en donde se ha muerto la Jinx. Hay que tener en cuenta que en este punto de la partida ni la escena ni la Jinx había muerto ninguna vez. absolutamente ninguna vez había muerto. Tenía toda la pinta de que en la primera que se muriese uno de los dos AD carries se iba a terminar la partida y efectivamente fue lo que pasó. Efectivamente, señores, fue lo que pasó. Se acabó muriendo uno de los dos AD carries y automáticamente la partida se terminó. pese a que no pintaba tan mal y de hecho FlyQuest, si no me equivoco, es el que se acaba quedando con el alma de dragón pero claro, un alma de dragón que no se podía ni siquiera utilizar porque el PSG se ha cerrado justo después de la jugada. La jugada ha sido clave por lo siguiente porque vamos a ver tanto a Lurgot como a la Sejuani encerrarse dentro del pit. La ultimate de la talilla viene demasiado pronto y fijaos la ultimate del Rumble como los separa y eso permite a la escena ahí lo veis pegarle bien duro a la Jinx y acabar rematándola una vez la Jinx se muere la escena simplemente tiene que seguir persiguiendo ahí sí que ya el Azir y el Rumble se podían tirar hacia adelante ponerse a perseguir como digo el dragón se lo acababa asegurando FlyQuest eso le daba el alma a Hexe que es muy poderosa pero claro si no la puedes usar amigo si no la puedes usar es que no hay mucho que puedas hacer no te va a servir de mucho de ponerlo en el currículum y poquito más victoria finalmente para para el PSG en esta primera partida que daba la impresión de que bueno la serie iba a ser muy igualada pero que el PSG efectivamente podía quizás sí quitarle una de las plazas en este caso ANA para acabar yendo al main event para acabar pues peleando por el título aunque evidentemente para el PSG pues luchar por el título es extremadamente complicado pero al menos poder jugar esa fase final donde recordemos ya están los Seeds número uno de las cuatro regiones principales que en este caso son Team Liquid G2 Genji y Bilibili en la segunda partida han pasado cositas ha habido cambios y yo creo que la adaptación del PSG durante la serie no ha sido bueno así como la de FlyQuest creo que sí que lo ha sido bastante más hemos visto a Inspired con esa versión digamos más de más de perro ¿no? digamos más de dog jungler de intentar ayudar y no ser tan carry que es algo que no vemos tanto en Inspired pero que como bien decía Toad le ha funcionado bastante bien a FlyQuest durante toda la temporada y creo que aquí le ha acabado funcionando también bastante bien el acabar mandando a Betty en Calista creo que ha sido el principal error que ha cometido que ha cometido aquí el PSG habíamos visto como Betty había sido clave en la partida anterior pero esas dos Calistas seguidas en donde la Calista no estaba para nada cómoda y eso que a ver aquí no es tan exagerado como en la tercer mapa cuando veamos el draft del tercer mapa lo vais a ver aún más claro pero ya jugar contra Maokai contra Taliyah ya no ya no anima ya no anima demasiado ¿no? tampoco es que sea que el matchup de la Calista contra Lucien sea muy bueno y es lo dicho ya no anima demasiado a que la Calista pueda hacer cosas una vez le has baiteado con el tema de la Calista ha dejado de piquear la cena al PSG que creo que ha sido el mayor error de hecho la última partida estaba abierta y aún así no han querido jugarla no has querido jugar más escalado podrías haber jugado la Jinx en el cambio de líneas y tal pero no lo han visto claro y para mí ha sido el mayor error que han tenido esta para mí ha sido la partida aunque la última se puede decir que quizás ha sido un poquito más clara yo creo que esta realmente ha sido la partida más clara para FlyQuest de las tres que han jugado porque la última ya lo veréis después hay una flipeada final que bueno a FlyQuest le podría haber costado perfectamente el partido ha jugado Woody una H la verdad mucha gente dice o piensa que ha sido bastante buena en mi opinión ha sido malilla bastante malilla hemos visto decisiones muy extrañas sinceramente por parte de por parte de Woody con esa H pero bueno no ha sido el principal problema el principal problema ha sido que Junge de nuevo ha vuelto a jugar mal recordemos que este jugador el jungla de PSG es el mejor jugador del PSG realmente es muy bueno y viene jugando con el PSG extremadamente bien pero se le ve se le ha visto incómodo durante toda la serie ha jugado bastante mal y sobre todo hay que tener en cuenta que no parece el estar muy acostumbrado al tema del cambio de líneas es un jugador que le da bastante prioridad al early game y tener buenos passings al principio y parece que con el tema de cambio de líneas que cambia los passings que cambia la visión donde la tienes que poner pues creo que ha salido que ha salido perjudicado ha acabado robando este Nashor pero como digo detallitos la teamfight acaba saliendo mal finalmente para acaba saliendo bastante mal para el PSG el casante ha acabado saliendo del pit cuando yo creo podría haber limpiado absolutamente todo el mundo acaba el Urgot haciéndolo muy bien haciéndole de hecho clave para acabar consiguiendo en este caso la doble kill Wippo lo ha jugado perfecto ha jugado muy bien el Urgot en la primera partida y ha jugado muy bien el Urgot en esta segunda de hecho en la primera no ha conseguido no ha conseguido finalmente carrilear era bastante más difícil para él contra si estaba jugando ya contra la Zir pero estaba jugando contra la Senna y mientras que la Kalista tiene menos ranguito y la puedes molestar más la Senna con tanto rango pegando desde muy lejos y además sabiendo que a cualquiera que pilles se lo puede comer el Tamkench y ya no lo ejecutas el gameplay para el Urgot era más difícil especialmente en teamfights y en cambio aquí sí que estaba más abierta la posibilidad para hacer una una gran carrileada pues efectivamente la ha acabado haciendo porque el Urgot ha sido muy clave han habido un par de jugadas al final de este partido que podían dar un poquito la impresión de que quizás el PSG le podía dar la vuelta pero nada más lejos de la realidad el Urgot al final ha acabado siendo imponente ha acabado carrileando todas esas teamfights no lo podía matar nadie incluso vemos con este tipo de convitos que ha hecho Maple para intentar salvar la partida en el último momento pese a que matas al Lucian pese a que la Talia se queda prácticamente fuera de poder pegar el Urgot está casi a full vida la Ultimate Teracir no le ha hecho prácticamente nada y se pone a limpiar la teamfight como si le fuese la vida en ello Wip ha sido para mí el mejor jugador del partido de hoy el mejor jugador evidentemente también de FlyQuest ya lo fue en los playoffs de NA y parece que está en un muy buen estado de forma a falta de que los demás tengan el día o no tengan el día hoy por ejemplo el AD Carry de FlyQuest que recordemos que es rookie y que subió de la academia hoy lo ha hecho muy bien me ha asustado muy bien mientras que por ejemplo Bucio ha estado bastante peor ha estado muy mal en el día de hoy aunque no se ha notado tanto yo creo por el hecho de que Woody no ha estado muy bien tampoco pero a falta de eso a falta de que Inspire pueda ser más clave o menos clave a falta de que Jensen pueda ganar una línea o no el que está ahí parece ser más o menos de forma consistente todas las partidas acaba siendo acaba siendo Wipo que está viviendo una segunda juventud ahora en NNA después de recordemos haber pasado por por FlyQuest ahí lo vemos de hecho abrazándose sabiendo que él está siendo muy muy clave y la última partida para mí estos son los highlights de la última partida esto el draft el draft creo que ha sido horrible por parte del PSG esa combinación de Karma con Kalista creo que ha sido terriblemente mala con el Varus abierto ya se ha acabado quedando con una Kalista que no podía jugar contra el Olaf que te mete un slow terrible y te hace te hace una persecución que no puedes gestionar más el Nautilus la ultimate también te perjudica mucho jugar contra Varus Oriana los dos te meten slow los dos tienen más rango que tú los dos tienen CC para intentar matarte es una partida terriblemente mala para la Kalista y Betty estaba siendo el mejor jugador de tu equipo a falta de que Junja pudiese aparecer que no lo ha hecho y teniendo un Maple que estaba bien pero sin nada más lejos que eso creo que has metido a tu AD Carry al que estabas remando por parte de tu equipo le has metido en una situación en la que para él era realmente imposible de carrileario creo el draft en general también es malo en varios aspectos te quedas con matchups malos matchup malo arriba matchup regular abajo tirando a malo el matchup de medio si que la karma puede ganar prío pero no tiene en ningún momento kill potential para la Oriana la Oriana acaba escalando mejor no ha sido capaz de aprovechar el matchup que si que tiene ventaja en este caso PSG que es en el de en el de jungla como digo Junja no ha estado bien en el día de hoy ninguna de las tres partidas y no solo eso sino que además pues el pick tampoco era tan aprovechable y luego la composición de FlyQuest también es más fácil de jugar la composición del PSG es bastante disfuncional es tienes que hacer tienes una win condition más más pequeño una ventana más pequeña para ejecutar esa win condition y y bueno se ha acabado notando se ha acabado notando bastante FlyQuest ha tenido el partido controlado en todo momento sí que es verdad que le ha costado cerrar de hecho la partida se ha acabado decidiendo en un vamos a decir que en un en una en una pelea por el Elder que puede parecer una tontería porque le ha acabado ganando FlyQuest pero ha estado cerca ha estado cerca de que se le envenenase la partida a FlyQuest perfectamente cuando como digo han tenido control del partido en todo momento sé que el snowball no era como muy exagerado el PSG más o menos iba tradeando mapa y estaba ahí cerquita todo el rato vemos de hecho minuto 16 como la diferencia era de de apenas 1000 de oro ahí ya lo tenemos ¿no? minuto 17 1000 de oro de diferencia tampoco era nada exagerado pero bueno iba controlando más o menos con ventaja de mapa FlyQuest y al final pues bueno tienes un Varus de Onji tienes una Oriana escalas bien el Olaf siempre va a acabar ganando la Silent estabas cómodo ¿no? estabas bastante bastante bien aún así muchas veces lo hemos visto ya en FlyQuest en los playoffs de NA les cuesta cuesta que las partidas salgan adelante que el early game sea potente sea contundente pero bueno la parte positiva es que luego en las teamfights WIPO normalmente suele estar muy avispado para ver dónde tiene que entrar y dónde y dónde tiene que forzar aún así FlyQuest ha sacado el alma de dragón realmente muy temprana ha sacado el alma de dragón muy temprana no ha conseguido pelear bueno el PSG se ha quedado con los 6 kevins ¿no? pero no ha conseguido pelear apenas esta cazada en medio sí que ha sido muy dolorosa para el PSG porque les ha dado una doble kill muy 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 fácil y con eso pues se te quedaba se te quedaba el Nashor totalmente abierto totalmente disponible así que aquí sí que realmente ha sido el momento donde ha hecho hueco FlyQuest para acabar de hacer snowball pero como digo pese a que tenían la base con el Nashor no ha conseguido abrir bastante la base pese a que tenían la base abierta tenían una buena ventaja de oro todo ha acabado siendo pues una flipeada bastante dura en el Elder han peleado bien en general FlyQuest con una idea clara en la cabeza como podéis ver no tenía daño fijaos la Kalista aquí pegando el Nautilus le para la Kalista no puede hacer nada ganchito tal tiene que acabar flasheando porque el Varus le venía detrás realmente eran demasiadas herramientas para que la Kalista no pudiese acumular lanzas que hacía que bueno que es tu mejor jugador en el día de hoy no pudiese tener ningún tipo de impacto en el game prácticamente no podía tener nada 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 de impacto en el game se acaban quedando con un alma encima que era muy buena para la compo que tenías era extremadamente buena más slow para putear aún más a la Kalista por si fuera poco imaginaos como estaba como estaba realmente el patio y parecía que FlyQuest iba a ganar 2-1 sin problemas y que bueno aunque fuera poquito a poco no encontraba ninguna apertura el PSG para poder pelear como digo ahora lo vamos a ver estamos ya llegando al punto donde sale el elder y donde vamos a ver esa jugada en donde ha habido margen para darle la vuelta pero FlyQuest en general sé que se puede decir que ha sido ligeramente mejor que el PSG en el día de hoy creo que en el resumen se podría decir que ha estado bastante más cómodo en el tema del cambio de líneas de lo que ha estado el PSG el PSG si Junge consigue despertar y jugar más acorde a lo que ha estado jugando durante toda la temporada el PSG debería hacer un step up suficiente como para probablemente ganarle a Estral quizás para ganarle a FlyQuest en la vuelta también pero si Junge no despierta y esta es la versión que vamos a ver del PSG contra Estral pues bueno quien sabe no creo que Estral sea favorito pero si que está ahí cerquita como para como para poder dar pelea y como para bueno si tienes un buen día los drafts son buenos el planteamiento de la serie es buena en general pues quien sabe realmente si podrías ganar y medirte tú a FlyQuest para intentar llevarte para llevarte finalmente pues ese pase al main event que bueno para el caso de FlyQuest debería ser lo normal lo mínimo exigible para el PSG sería un éxito aunque es algo que ya han conseguido anteriormente para Estral sería bueno pues un éxito rotundo podríamos decir la pelea que estaba comentando antes y que os he dicho que casi le da la vuelta a la partida ha sido provocada por esto vemos que se quedaba la sal intentando tirar torre eso le acaba dando al PSG una kill de gratis y luego fíjate con el Elder ahí en medio no ha conseguido entrar finalmente el Chinzao pensé que tenía flash pero cuando ha entrado ya se había quedado el Elder el equipo de el equipo de FlyQuest pero aún como podéis ver aún con la con el Elder en la mano que es lo que al final le acaba dando cierto margen a la Oriana para darle la vuelta aún con el Elder en la mano fíjate que no se ha llevado la pelea de milagro el PSG si hubiese planteado si lo hubiese planteado un poquito mejor si hubiese quedado un poquito más cerca de la pared el Chinzao y hubiese conseguido flashear y ahí te roban el Elder porque ha sido totalmente 50-50 y podría el Chinzao haberte lo robado si te lo roba ahí el Chinzao y se quedan ellos el Elder igual te hacen te limpian a todo el mundo se quedan 3 o 4 vivos igual te cierran la partida aunque estuviesen en una posición muy 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 complicada perfectamente te podrían haber cerrado la partida y eso te hubiese metido en un problema pasamos a la siguiente serie Estral contra el equipo de Tiguan ha habido cambio de líneas en las dos partidas y yo creo que eso es lo que más le ha perjudicado en el día de hoy a Estral en la entrevista que hemos visto en streaming de José de Odo él comentaba que ellos estaban aún bastante verdes en el tema del cambio de líneas que no no lo han acabado de ver claro lo están practicando pero ¿qué es eso? que no tenían mucha experiencia y hasta que no han llegado al MSI como tal en China y han podido empezar a entrenar contra todos los equipos ellos mismos han dicho que los equipos asiáticos que FlyQuest también que G2 estaban siendo equipos que estaban jugando bastante ese tipo de ese tipo de playstyle y que hasta que no lo han podido entrenar no se han visto un poquito en el flow y que hoy de hecho pensaban que Tiguan no lo iba a ejecutar yo creo que Tiguan también ha visto que hoy siendo un partido que ellos deberían considerar asequible se han visto en un buen momento para practicarlo que saben que puede ser una estrategia decisiva de cara a las siguientes rondas la partida ha sido bastante loca hemos visto un Estral con muy buena actitud un Estral valiente sabiendo que bueno pues es muy difícil ganarle a Tiguan lo más normal es que pierdas y así ha sido han acabado perdiendo 2 a 0 y de hecho a ver las dos partidas han sido bastante claras dentro de lo que cabe para Tiguan las dos partidas en 20 y pico minutos bastante cómodo dentro de lo que cabe pero aún así Estral yo creo que ha dado una buena una buena imagen tanto Keria como Faker luego en entrevistas han dicho que esperaban que Estral jugase peor y que les ha sorprendido para bien sobre todo a nivel de actitud y de ser valiente de querer pelear las cosas y de no jugar cagoneta digamos contra un equipo como Tiguan que muchos equipos se pueden asustar entre comillas decir uff no esto mejor no lo voy a hacer a ver si me voy a playar o es un Tiguan mejor no me voy a arriesgar a esta jugada y no sé qué y al final acaba siendo dominado por Tiguan Estral ha dicho bueno yo he venido aquí a jugar y así lo han hecho ha habido varias jugadas que han salido positivas para Estral por ejemplo este dive en bot pese a que Faker pega la ultimate sobre 3 pese a que Keria pega ultimate sobre 4 aún así en ese 4 para 2 lo han jugado limpio cambiando el agro luego con la ultimate del propio Boliviar para asegurarse de que no se moría nadie sacando la torre y dos kills ha habido algunas jugadas que han sido bastante positivas sí que creo que la gestión del cambio de líneas ha sido bastante mala por parte de Estral se nota que no han tenido margen no han tenido tiempo para practicarlo y evidentemente el hecho de que la partida se volviese loca ha sido bueno para Estral porque están teniendo y lo hemos visto en varias situaciones que estaban teniendo problemas de macro al final las elecciones y el no el tirar el pelear mucho el sacar muchas ventajas a través de pelear pero luego a la hora de jugar el mapa cometiendo algún que otro error habitualmente y eso también ha hecho que T1 incluso con algunas peleas saliéndole mal salía beneficiado en el tema del oro o sea salía por delante en el tema del oro hemos visto a un T1 que la verdad no ha sido su mejor versión ni nada por el estilo hemos visto un T1 bueno decente diría yo pero sin más la verdad que no ha sido no ha sido un gran día para ellos ha tenido una solo kill en contra Zeus que se le ha hecho se le ha hecho zombie con el con el Atrox en la segunda partida diveando Zeus fallando las Qs y haciendo un buen upplay de zombie que luego veremos también un gran predictor al flash de Faker Faker hablando de él con la Orianna la verdad ha tenido luces y sombras diría que incluso alguna sombra más que luces porque ha fallado varias ultimates que él no suele ser en ese caso o sea bueno siempre puedes fallar algún ultimate evidentemente no pasa nada pero ha fallado varias que han sido importantes en general el que ha estado mejor también te diría quizás ha sido Gumayushi aunque en el cambio de líneas al final el que se ve beneficiado muchas veces o bueno siempre de hecho es el el ad carry entonces también es más normal se ha jugado dos calistas pero sí que las ha jugado bastante bien Keria también ha jugado bastante bien lo hemos visto tanto como con la Nico como con el Rumble él está cómodo jugando ese tipo de picks más digamos menos habituales y en general lo he dicho T1 tampoco ha jugado especialmente bien no no se les ve tampoco súper cómodos jugando el jugando el tema del del lane swap sí que se nota que lo han practicado mucho más y el lane swap ha sido bastante limpio pero aún así yo creo que jugando estándar T1 es capaz de mostrar una mejor versión los propios jugadores de T1 han dicho que se habían visto sorprendidos un poquito por el por el estilo de Estral ultra ultra agresivo muy peleón y que eso les ha chocado un poco al principio les ha dejado un poquito sorprendidos y que eso también ha afectado un poquito su performance pero en general T1 ha sido bastante superior en el día de hoy lo cual es normal porque estamos hablando del campeón del mundo y bueno mínimo yo creo que considerado como top 3 de cara al menos top 3 de cara a este MSI y Estral al final pues está peleando eso por conseguir victorias y por estar más a la altura de de las mejores wildcards de los lo que normalmente es la PCS a veces Vietnam aunque no parece el caso de este de este campeonato de este MSI pero normalmente esas intentar sacar victorias contra contra esos equipos que son más de tu liga bueno pues la diferencia era evidente la primera partida que se ha acabado en veintipocos minutos aún así ha habido cosas destacables por ejemplo Cody creo que ha estado muy bien en el día de hoy muchas veces Cody vemos la luz es un poco el día y la noche ¿no? porque ha tenido problemas de regularidad y si bien algunos partidos han sido muy buenos también hemos visto partidos muy malos aquí veíamos ¿no? la play de 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 zombie que ha tenido momentos mecánicos sí que es verdad que con el Aatrox acaba no sé si es 1-1-9 1-1-8 1-9 y que la única kill como tal es una solo kill es es curioso ¿no? una solo kill a Zeus y cosas bonitas como este o play que hemos visto aquí haciéndole el predict del flash a Faker para acabar atrapándole de todas maneras pero pero es eso ¿no? le falta un poquito más de consistencia a Estral que veremos si la puede conseguir contra estos dos días entrenando veremos si en el sábado lo puede conseguir contra el contra el PSG ninguno de los dos equipos ha sido bueno en cuanto a cambio de líneas se refiere veremos si realmente la serie entre el PSG y Estral se acaba volviendo en algo mucho más estándar mucho mucho más estándar y quizá no veamos ni siquiera cambio de líneas viendo que ninguno de los dos equipos está demasiado cómodo ¿no? en ese en ese cambio de líneas esta segunda partida yo diría que ha estado un poquito más igualada que la primera se ha visto a Estral yo diría que con más aciertos ¿no? que en la primera partida la primera partida ha habido un par o tres de jugadas muy buenas pero generalmente casi todas las jugadas salían favorables para T1 aquí no ha sido tan así se ha parecido la partida en el playstyle bastante a la a la primera pero bueno aún así como digo bueno pues bastante bien Estral para lo que se para lo que se le puede exigir ¿no? para lo que se puede pedir hay que hay cosas que realmente hay que mejorar pero me da la sensación de que si Estral consigue entender bien cómo funciona el cambio de líneas y en sus partidas en general vemos bastante de cambio de líneas creo que es posible que que tengan una mejor performance que simplemente jugando estándar creo que provocar que las partidas haya más peleas haya más eh jugadas locas ¿no? creo que es beneficioso para para su estilo ellos nunca han destacado ¿no? por tener un macro muy limpio ni por ser como jugar como muy de libro ¿no? muy sobre lo que sobre raíles sobre lo que la gente espera sino que son más de improvisar de buscar esos teleports locos a la espalda de buscar esos cuatro contra dos de repente ¿no? moviendo moviendo a varios integrantes aquí vemos la solo bolo ¿no? que ha acabado consiguiendo zombie la verdad que Zeus muy muy bien no lo juega acaba fallando las tres Qs y de hecho luego acaba comiéndose dos torretazos más la W y lo mata bien zombie pero aún así las jugadas poco a poco te dabas cuenta de que T1 iba iba rascando cosas a nivel de mapa ¿no? solamente incluso si las jugadas salen medianamente positivas para Estral es lo que decimos muchas veces que tiene T1 o que tienen ese tipo de equipos también ¿no? en China los equipos de máximo nivel que te sacan el oro te lo sacan de debajo de las piedras el oro te lo sacan de debajo de las piedras y cuando tú tomas una buena decisión digamos que sacas poquito oro porque ellos te lo compensan en otros lados del mapa te roban jungla no sé qué las Waves estaban bien tú has perdido algunos minions y cuando tú tomas una mala decisión como ha sido este teleport ¿no? y el girarse para intentar ayudarle y tal pues de repente T1 te mete un boquete muy grande te saca torre de tier 2 más las dos kills tú no tienes ningún sitio en el mapa donde contestar y de repente la jugada que tú has hecho bien has sacado 300 de oro y la jugada que ellos han hecho bien te han sacado 2000 de oro y es lo que acaba al final es lo que acaba significando que crees esa diferencia de oro con la que al final te acaban te acaban ganando aún así veremos que es capaz de hacer estral veremos si sigue jugando así de ofensivo de cara al partido contra el PSG la verdad me gustaría personalmente me gustaría bastante y me gustaría que jugaran de cara porque si bien contra T1 no hay opciones de ganar contra el PSG si las hay por más que el PSG pueda ser favorito aún así opciones como tal las hay y hay que intentar forzarlas hay que intentar que salgan a la luz y por parte de T1 que si bien el nivel no ha sido el mejor el máximo nivel el prime de T1 como tal creo que les ha venido bien para el tema de practicar el cambio de líneas estar más cómodos en ese sentido y que bueno debería ser nivel suficiente también para vencer a FlyQuest el nivel de hoy debería debería bastar para acabar ganándole a FlyQuest sin muchos problemas y acabar clasificando para la siguiente ronda que es el único objetivo que tiene T1 en este en este play-in intentar entrenar usar esta experiencia de cara a mejorar y acabar pasando a la siguiente ronda que bueno pues tanto para ellos como para Top Sports ni siquiera debería haber margen como para que no como para que no acaben pasando de hecho deberían pasar ganando a priori sin mucho problema las dos series esta ha sido quizá la última gran jugada que ha conseguido Estral donde T1 se quería meter en un 3 para 4 bastante extraño y al final pues Estral ha conseguido ganar esa pelea aunque el casante con esa jugada llevándote a la Ashe conseguís la kill y eso evita al Nashor Faker que también pues ha sacado un poquito de orgullo ¿no? orgullo porque la verdad la serie Faker no ha sido demasiado buena pero ha sacado un poquito de orgullo en la solo kill de antes en el aguantar aquí hasta el último momento con el cronómetro y luego metiéndote el escudito bueno ha sacado algunos detallitos al final ¿no? de esa segunda partida como diciendo a ver no estoy haciendo una gran serie pero sigo aquí ¿no? no me menosprecien al final Estral se ha mantenido peleón hasta el final incluso después de esta jugada donde parecía dices vale aquí sí ya se ha roto la partida del todo ahora ya consigue 4000 5000 de oro de ventaja T1 te comen ya varias torretas a nivel de mapa y ahora sí que ya no se puede jugar bueno pues aún así Estral se ha conseguido defender se ha conseguido defender sí que es verdad que te han terminado pues a los dos minutos ¿no? cuando ha vuelto a preparar el mapa T1 y ha pusheado acabado terminando pero han conseguido defender ¿no? ese último intento demostrando que bueno pues esa buena actitud que igual otros equipos de Latam no habían no habían mostrado ¿no? como para que la gente el aficionado que está que está del lado de Estral del lado de de la región de Latinoamérica esté conforme digan bueno hemos perdido sabemos que somos peores pero te hace sentir en cierta forma orgulloso no es raro porque piensas hostia he perdido 2-0 pero pero sí que sabiendo dónde estás y qué nivel tienes de sentirte de hemos jugado hemos demostrado que podemos competir hemos demostrado que no que no somos una banda ¿no? que otros equipos sí que lo han mostrado muchas veces en este caso demostrando que no son una banda como digo esta ha sido la última defensa luego ya sí que les han acabado cerrando en este caso el Atrox que se moría ya por última vez como digo no recuerdo exactamente cuántas han sido han sido 7, 8, 9 9 muertes no sé han sido bastantes pero aún así pues Estral ha acabado dando una imagen mejor de lo esperado veremos si es suficiente para ganarle al PSG y por el otro lado T1 que si bien no ha dado la mejor imagen posible pues le hemos visto ¿no? ya adaptándose poquito a poco a ese cambio de líneas intentando sacar esa estrategia adelante dando un nivel que debería ser suficiente para ganarle a FlyQuest así que veremos si es T1 el primer equipo en clasificarse el play-in y veremos si es Estral o el PSG cuál de esos dos equipos será el que consiga pasar contra supuestamente FlyQuest para una jornada decisiva una partida decisiva y sobre todo quién será también el primer eliminado ¿no? de ese torneo de este MSI porque al final van a jugar el sábado en el primer turno así que el PSG o Estral el que pierda será oficialmente el primer equipo eliminado del MSI nada más gente este es el resumen de lo que ha sido la primera jornada nosotros que volveremos con otro vídeo mañana mañana que van a jugar si no me equivoco es Fanatic contra Gamisports el representante de Vietnam y luego tenemos un Topisports contra Laot que es el representante de Brasil evidentemente tanto Fanatic como Topisports son favoritos pero ya veremos si alguno de los dos tanto Vietnam como también Brasil puede acabar dando la sorpresa el resumen lo tendréis mañana después de la jornada espero que os haya gustado el vídeo gente nosotros que nos vamos dejen like suscríbanse comenten ese tipo de cosas gente que no cuesta nada y ayuda mucho el crecimiento del canal y nos vemos en el siguiente vídeo chao